¡Suscríbete al canal! Ahora que estoy vivo, dime que me quieres, dime que me amas Ahora que estoy vivo, hazme un homenaje sin que te lo pida Ahora que estoy viva, dime que me quieres, dime que me amas Ahora que estoy viva, hazme un homenaje sin que te lo pida Porque quizá mañana cuando ya esté muerto de qué servirá Flores perfumadas encima del pecho si ya no veré Y será una pena pares pobres y gritos porque llorarán Cuando te pidan pa' ya no tener que darles me recordarás No esperes que muera para valorar lo que en vida tienes No esperes que muera para flores llevar y decir que me quieres No esperes que muera para valorar lo que en vida tienes No esperes que muera para flores llevar y decir que me quieres Porque quizá mañana cuando ya esté muerto de qué servirá Te quiero y te amo en una tumba fría de qué valdrás Y aunque llores pidas implorando a Dios que me devuelva la vida Tendrás que conformarte con dejarme flores allá en mi tumba No esperes que muera para valorar lo que en vida tienes No esperes que muera para flores llevar y decir que me quieres No esperes que muera para valorar lo que en vida tienes No esperes que muera para valorar lo que en vida tienes No esperes que muera para flores llevar y decir que me quieres ¡Ay, ay, ay, ay! Tablas duras me llevo cuatro tablas bien listas Mi cuerpo vacío hermano a la tumba me voy Tendlos cielos Cuatro tablas duras me llevo Aquí se queda todo La fortuna, el palacio y al のyes por reflecting ¡Tablas duras me llevo! Cuatro tablas felizas, mi cuerpo vacío hermano, a la tumba me voy Tablas duras me llevo, cuatro tablas felizas, mi cuerpo vacío hermano, a la tumba me voy Perdóname si te hice sufrir, perdóname si te hice llorar Cuatro tablas me llevo, y esa es el final Perdón te pido a ti, yo te hice sufrir, yo te hice llorar, ya no sufras por mi Perdón te pido a ti, yo te hice sufrir, yo te hice llorar, ya no sufras por mi Todos tristes tocando, cuatro hombres cargando, llanto junto al distinto, todos los familiares Perdón te pido a ti, yo te hice sufrir, yo te hice llorar, ya no sufras por mi Tablas duras me llevo, cuatro tablas felizas, mi cuerpo vacío hermano, a la tumba me voy Goza mi Ecuador, esta vez juntos Soy Margarita Núñez, soy Margarita Núñez, soy Intohane, y yo soy Gerardo Morán En vida que me quisieras, en vida que me quisieras, de muerto ya para que, de muerto ya para que Hay todo se ha de quedar Si el cinto y lo molestoso, ¿con quién es más de querido? Pero sé que algún día se acabará tanta molestia En vida hubiera querido que llores por mi cariño A nadie molestaré, a nadie me intrigaré Al fondo se ha de quedar En vida que me quisieras, en vida que me quisieras De muerto ya para que, de muerto ya para que, hay todo se ha de quedar Y cuando vayas solita al cementerio querido Y me haces, en vida que me quisieras, en vida que me quisieras, de muerto ya para que, de muerto ya para que, de muerto ya para que, hay todo se ha de quedar En vida que me quisieras, en vida que me quisieras, de muerto ya para que, de muerto ya para que, de muerto ya para que, hay todo se ha de quedar En vida que me quisieras, en vida que, hay todo se ha de quedar